El legendario actor y director de cine Robert Redford, de 81 años, anunció el lunes su retiro de la actuación tras una larga y fructífera carrera, pero aún no está dispuesto a decir adiós a la dirección. El veterano galán de ojos azules y test curtida por el sol, ganador de dos premios Oscar, dijo a la revista Entertainment Weekly que The All-Man y The Gun, el filme de David Lowery basado en una historia real en el cual encarna a un ladrón de bancos que, fue atrapado 17 veces y se escapó otra 17, será su última película. Nunca digas nunca, pero concluí que hasta aquí llego en términos de actuación, ya avanzaré hacia la jubilación tras esto porque lo he estado haciendo desde que tengo 21, dijo Redford a EW. Pensé, bueno, es suficiente. ¿Y por qué no salir con algo que es positivo y muy optimista? Añadió la estrella, una de las más queridas y respetadas de Hollywood. Un gran elenco lo acompaña en su última película, que también produjo y que será estrenada el 18 de septiembre por el estudio Foxy Art League, C.C. Spasek, Danny Glover, Tomo Eintikase y Affleck. Consultado sobre si seguirá dirigiendo películas, dijo a EW, veremos sobre eso. Redford es fundador del Sundance Institute en Utah y del Sundance Film Festival. La revista Time lo bautizó como el padrino del cine independiente en 2014, cuando lo eligió como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Nacido en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936, comenzó su carrera como actor de cine y televisión hace casi 60 años. Algunos de sus grandes filmes como actor fueron Todos los Hombres del Presidente, 1976, donde encarnó al periodista Bobo Otewar, Pukasi Dian de Sundance Kid, Destín y Memorias de África, 1985. En 1981, Jung ganó un Oscar al Mejor Director por Ordinary People, la primera película que dirigió y que cosechó cuatro estatuillas en total, incluida la de Mejor Filme. Fue nominado a Mejor Director otras veces, incluido por Quizzo en 1995. En 2002, recibió su segundo Oscar en reconocimiento a su trayectoria. Más noticias en MSN Demi Lovato dio emotivo mensajes sobre su estado de salud Robert Redford, retrospectiva de su carrera. Diapositiva 1 de 41, Robert Redford anterior Siguiente pantalla completa 1 41 Diapositivas Copyright Movistore Barra Rex Twitterstock El actor nació el 18 de agosto de 1936, en Santa Mónica, California, Estados Unidos. Sus padres, Marta W. y Charles Robert Redford, le llamaron Charles Robert Redford J.R. De pequeño, estaba más interesado en las artes y los deportes que en lo académico. De hecho, destacó en tenis, atletismo de pista y fútbol americano, imagen. Un fotograma de su película War Hunt. Dos cuarenta y un diapositivas Copyright Stephen C. Nevarra P. y M. G. El icono de Hollywood es conocido por su larga e ilustre carrera en la industria del entretenimiento. Ha participado en éxitos clásicos como Dos hombres y un destino, 1969, África Mía, 1985, Todos los hombres del presidente, 1976, y Nuestros años felices, 1973. Es igualmente reconocido como cineasta, productor y empresario. Redford también fundó el popular Sundance Film Festival. Ahora, el 18 de agosto, el estimado actor cumple ochenta años. Tres cuarenta y un diapositivas Copyright Warner Brothers barra G.T. y M. G. se graduó en el Van Nuys High School en 1954. Después de que su madre muriera en 1955 de septicemia, Redford sufrió un revés emocional. Recibió una beca de béisbol para la Universidad de Colorado, pero la rechazó para seguir pintando y para viajar a Europa, donde aprendió sobre arte, cultura y relaciones internacionales. Después, estudió arte dramático en la American Academy of Dramatic Arts y se estableció en Nueva York. Cuatro cuarenta y un diapositivas Copyright Ronga Leia barra Guireimaje barra G.T. y M. G. se su regreso a Estados Unidos, Redford conoció a Lola Van Guajenen, en la imagen, en Los Ángeles. La pareja se casó en 1958 y tuvo cuatro hijos. Sufrieron una terrible pérdida cuando su hijo Scott, de cinco meses, murió del síndrome de muerte súbita del lactante. Se separaron en 1985, cinco cuarenta y un diapositivas Copyright CBS Photo Archive barra G.T. y M. G.S. Redford estaba emocionalmente destrozado y se refugió en la actuación, empezando a trabajar en teatro. Hizo su debut en Broadway en 1959 con Tal Story y luego apareció en The Guest Tree, seis cuarenta y un diapositivas Copyright es Navarra Rex Sutterstock. Su debut en pantalla vino con la película Tal Story, 1960, tras la cual interpretó un papel importante en el drama de 1960 Little Moon of Alba junto a Julie Harris y, después, actuó con Conrad Janis en Sunday in the Park, 1961. En la imagen, un fragmento de Little Moon of Alba. Siete cuarenta y un diapositivas Copyright es Navarra Rex Sutterstock su primer gran papel, sin embargo, llegó en 1962 como Roy Loomis en War Hunt. Conoció al director Sidney Pollack en el rodaje y estableció una exitosa relación laboral con él, haciendo numerosas películas con Pollack a lo largo de su carrera. Ocho cuarenta y un diapositivas Copyright Silver Screen Collection barra G.T. y M. G.S. ganó un globo de oro la nueva estrella del año, actor por la película de 1965 Intimidades de un adolescente. La película, basada en una novela de Gavin Lambert, retrata la faceta más cruda de una joven estrella cinematográfica. En la imagen, un fotograma de la película en el que aparece en Redford y Natalie Wood, 940 y un diapositivas Copyright Collection barra Rex Sutterstock el actor participó en la producción teatral de Ascalzos por el Parque en 1962, que fue un enorme éxito. Cinco años después, cuando fue llevada a la gran pantalla, Redford repitió su papel, ganándose reconocimiento general. Interpretó a Paul Bratter, un abogado recién casado que vive en un diminuto apartamento de Nueva York con su mujer. En la imagen, un fotograma de la película en el que aparece en Redford y Hannah Fonda. 1040 y un diapositivas Copyright Collection barra Rex Sutterstock en la jauría humana, 1966, The Assurpen. Interpretó a Charlie Blueberry Rives, un hombre erróneamente acusado de asesinato que escapa de prisión. La película cuenta una serie de hechos que ocurren en un pequeño pueblo sureño después de que Blueberry State, también la protagonizaron Marlon Brando, East y Hannah Fonda. 1140 y un diapositivas Copyright John Springer Collection barra Corbis barra GTI. El actor nos dejó una memorable actuación en el western de 1969. Bud Cassidy and the Sundance Kid, dirigido por George Roy Hill, interpretó a un forragido llamado Sundance Kid en esta película que trata sobre dos ladrones que huyen a Bolivia para escapar de la policía. En la imagen, un fotograma de la película en el que aparecen Redford y Paul Newman, der 1240 y un diapositivas Copyright Universal Studios barra GTI Images. Redford interpretó a Alcer y Cooper en la película de 1969 El Valle del Fugitivo, en la imagen, basada en la historia real de un indígena Chemeweb y Payute. 1341 y un diapositivas Copyright Warner Brothers barra GTI Images en una de las películas más importantes de su carrera, El Candidato, 1972. En la imagen, Redford interpretó a Bill McKay, el hijo idealista de un gobernador. La película es una mirada satírica a las campañas políticas. 1441 y un diapositivas Copyright Everett barra Rex Sutterstock Para entonces, Redford se había establecido como un prominente líder en Hollywood. Su película de 1972 Jeremiah Johnson, imagen, sobre un veterano de guerra estadounidense, también fue un éxito de crítica y comercial. 1541 y un diapositivas Copyright Batman en archivo barra GTI Images en la película de Sidney Pollack Nuestros Años Felices. En 1973, Redford interpretó a Will Gardner junto a Barra Streisand, en la imagen, Der, como Katie Morosky. La película, sobre dos personas enamoras que tienen diferentes opiniones políticas y convicciones, ganó el premio de la Academia a Mejor Banda Sonora y a Mejor Canción Original. 1641 y un diapositivas Copyright John Springer Collection barra Corbis barra GTI Images de nuevo junto a Paul Newman. Redford interpretó a Johnny K. Hooker en la película de George Roy Hill El Golpe, 1973, una película sobre unos jóvenes que quieren vengarse del asesinato de un colega. Fue nominado al Oscar por primera vez por su actuación en esta película. En la imagen, un fotograma de la película en la que aparecen Redford, Isk, y Robert Soder, 1741 y un diapositivas Copyright Silver Screen Collection barra GTI Images. A continuación, Redford interpretó a J. Gatsby en la película de Jack Clayton en El Gran Gatsby, 1974, basada en la novela de F. Scott Fitzgerald de 1925 punto en la imagen un fotograma de la película en el que aparecen Mia Farrow, The, y Redford, Isk. 1841 y un diapositivas Copyright Movie Story barra Rex Sutterstock en el thriller político de Sidney Pollack Los Tres Días del Cóndor, 1975, Redford interpretó a Joseph Turner, un analista de la CIA que, después de encontrar a sus compañeros muertos, busca a los responsables. La película también está protagonizada por Faden O'Reilly Robertson. 1941 y un diapositivas Copyright Redman en Archive Barra GTI Images Redford protagonizó junto a Dustin Hoffman Todos los Hombres del Presidente, 1976, de Alan J. Pacula, un drama político sobre el escándalo de Watergate, Redford, Isk, y Hoffman, Der. Interpretaron a Bobo Edward y Carl Bernstein, respectivamente, los dos reporteros que investigaron el escándalo. 2041 y un diapositivas Copyright ABC Photo Archives barra ABC Viajet y Images Gente Como Uno, 1980, fue el debut como director de Redford y le sirvió para ganar su primer premio de la Academia a Mejor Director. La película está protagonizada por Mary Tyler Moore, Donald Saberland y Timos y Hatton. Trata sobre una familia de clase media alta que sufre por la muerte accidental del hijo mayor. 2141 y un diapositivas Copyright Movie Story barra Rex Sutterstock en la oscarizada película África Mía, 1985, Redford interpretó a Denis Finchaton, un cazador que se enamora apasionadamente de una danesa propietaria de una plantación, interpretada por Meryl Streep. En la imagen, Der. 2241 y un diapositivas Copyright Jove Traver barra Getty y Images en la película de 1984 El Mejor, Redford interpreta Roy Hobbs, un prometedor jugador de béisbol que se convierte en una leyenda. 2341 y un diapositivas Copyright Ronga Leia barra Guire Images en 1988, Redford dirigió El secreto de Milagro, una película sobre un grupo de granjeros locales que lucha contra un gran proyecto de desarrollo en la zona. La película está basada en la novela homónima de John Nichols. Está protagonizada por Ruben Blake East, Sonia Braga, Centro, y Richard Bradford, No en la imagen. En la imagen, el reparto y el director en el estreno de la película en Nueva York, Estados Unidos, 2441 y un diapositivas Copyright John Kelly barra Getty y Images fue nominada al Globo de Oro a Mejor Director por la película Nada es para siempre en 1992. Protagonizada por Brad Pitt y Tom Scherrin. La película está basada en la novela semi-autobiográfica del mismo nombre de Norman Maclean. En la imagen, Redford, Isk. y Brad Pitt, Derk. Durante el rodaje de la película. 2541 y un diapositivas Copyright Everett barra Rex Sutterstock Redford dirigió, produjo y protagonizó El señor de los caballos en 1998. Basada en la novela homónima de Nicholas Evans de 1995, es la primera película que dirigió y protagonizó. Interpretó a Tom Booker, un domador de caballos que ayuda a una adolescente lesionada y a su caballo a recuperar la buena forma. En la imagen, un fotograma de la película en el que aparecen Redford, Isk. y Scarlett Johansson, Derk. 2641 y un diapositivas Copyright Collection barra Rex Sutterstock Redford protagonizó junto a Demi Moore y Woody Harrelson la película de 1993 Propuesta Indecente. Basada en la novela homónima de Jack Engelard, Redford interpretó a John Cage, un millonario que ofrece un millón de dólares a una joven pareja por pasar una noche con la mujer. 2741 y un diapositivas Copyright Everett barra Rex Sutterstock en 1994, dirigió Quiz Show, El Dilema, que trata sobre la corrupción en los concursos de los 50. La película está protagonizada por John Turturro, Rob Moreau y Ralph Fiennes. Está basada en la memoria de Richard N., Godwin, Remembering America, A Voice from the Sixties. Volvió a ser nominado al premio de la Academia a Mejor Director. En la imagen, John Turturro, Robert Redford, Ralph Fiennes y Rob Moreau durante el rodaje de Quiz Show, El Dilema. 2841 y un diapositivas Copyright Thomas Mark Barra GTI Images en 1981, Redford fundó el Sundance Institute, dedicado a incentivar el cine independiente y las nuevas voces en el cine estadounidense. A esto le siguió el Sundance Film Festival en Park City, Utah, que fue el trampolín de los cineastas Quentin Tarantino, Robert Rodríguez y Edward Burns, entre otros. En 1995, Redford lanzó el canal de televisión Sundance Channel. 2941 y un diapositivas Copyright Buenavista Barra GTI Images Redford protagonizó con Michelle Pfeiffer la película de 1996 algo muy personal sobre Warren Justice, un director de noticias interpretado por Redford, y una joven ambiciosa interpretada por Pfeiffer. 3041 y un diapositivas Copyright Everett Barra Rex Uterstop Redford, East. Interpretó a Nathan Muir, un agente de la CIA retirado, en la película de Tony Scott Juego de Espías, 2001, también protagonizada por Brad Peter. Como Tom Bishop, 3141 y un diapositivas Copyright Pierre Yershorn Barra Reuter recibió su segundo premio de la Academia, a la trayectoria profesional, en 2002. 3241 y un diapositivas Copyright Pascal Le Segretain Barra Guiré Images en 2005, recibió el TNED Center Honors por su contribución a la cultura estadounidense. También fue nombrado caballero de la Legión de Honor en 2010. En 2014, la revista Time incluyó a Redford en su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo, declarándole padrino del cine independiente. En la imagen, Redford es felicitado por el presidente francés Nicolás Sarkozy, East. Tras ser nombrado miembro de la Legión de Honor en el Palacio del Elysio, el 14 de octubre de 2010, en París, Francia. 3341 y un diapositivas Copyright Paleri H barra FP barra GTI Images Redford se casó con Sibiyas Sackers, imagen, Der, una pintora alemana, en Hamburgo en 2009. La pareja lleva junta desde mediados de los 90. 3441 y un diapositivas Copyright Alex Brandom barra P.I.M.G.S. en 2011, dirigió El Conspirador, que trata sobre el juicio a Mary Surratt, la única mujer condenada por participar en la conspiración para asesinar al presidente Lincoln, que depende de su abogado de oficio para no ser condenada a la pena capital. La película está protagonizada por Robin Wright y James McAvoy, 3541 y un diapositivas Copyright Larribus Acta barra GTI Images Redford dirigió y protagonizó la película de Suspense Causas y Consecuencias, 2012. Trata sobre un militante de Weather Underground que huye de un joven periodista que puede revelar su identidad. En la imagen, Isk, Der, Redford, Siala B.O., Britt Marling, Jackie E.Bancho, Stanley Tucci y Michael Barker asisten al estreno de la película en el Museo de Arte Moderno, el 1 de abril de 2013 en Nueva York, Estados Unidos. 3641 y un diapositivas Copyright Movistore barra Rex Rutterstock hizo una impresionante actuación en el drama de supervivencia de Jota. Chandor Ollis Los, 2013, que trata sobre un marino que tiene dificultades en el mar. Fue nominado a un globo de oro a mejor actor. 3741 y un diapositivas Copyright Evert barra Rex Rutterstock Redford fue uno de los protagonistas del proyecto de Marvel Comics Capitán América, El Soldado de Invierno, 2014, en el que interpretó a Alexander Pierce, un líder de S.H.I.E.L.A. En la película también aparecen Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan Jansson y Mack entre otros. 3841 y un diapositivas Copyright Evert barra Rex barra Sutterstock en la película dirigida por Ken Coapisa Walking Dead, 2015, Redford interpretó a Bill Bryson, quien, después de volver a Estados Unidos, decide conectar con su tierra Natal asentiendo el sendero de los apalaches con su viejo mejor amigo. La película está basada en la novela homónima de Bill Bryson de 1998. 3941 y un diapositivas Copyright Movistore barra Rex Rutterstock Redford interpretó al periodista Dan Ratter en la película de James Van Der Wilt Solo La Verdad, 2015, que trata sobre el programa de CBS 60 Minutes y su controvertida información sobre el servicio militar de George W. W. Bus. En la imagen, Redford, East, Cate Blanchett, Centro, Bruce Greenwood, Der. 4040 y un diapositivas Copyright Paul Morigi barra guiré imagen Redford siempre ha estado involucrado en causas medioambientales. En los 70, se enfrentó a amenazas de muerte por sus esfuerzos para detener cierta urbanización en Utah. Además, prestó su voz al documental Sacred Planet en 2004. 4141 y un diapositivas Copyright Short Pimentel barra GTI Images for Sundance Film Festival Redford lanzó una película documental titulada Desear, a Portrait of Wendell Berry el año pasado. También ha producido varios capítulos de la serie de American West y actualmente está preparando otro documental. 4141 y un diapositivas. 4241 y un diapositivas.